Queríamos hablar con usted sobre los recientes sucesos a este atentado a su vehículo. Sí, no, no es mi vehículo, sino el vehículo de la organización que el partido FEDE Mercedes utiliza en la campaña para hacer las pegatinas, colgar los pasacalles. Hace tiempo que venimos recibiendo distintos tipos de agresiones pintadas en nuestro local, con aerosol, rotura de carteles, de pasacalles, pero esto fue muy grave. Esto fue en la madrugada, cuando estaban terminando la tarea los compañeros, el último compañero que se bajó para buscar una llave para ir a estacionar la camioneta, pasaron dos personas en moto, que evidentemente lo venían siguiendo, y le tiraron una adoquín a la camioneta, que si hubiera habido una persona adentro, realmente hubiese sido algo fatal, es un hecho lisa y llanamente criminal, más allá de la rotura material, digamos, de los vidrios de la camioneta, una adoquín que atravesó de punta a punta el habitáculo, terminó rebotando del lado de adentro, en el parabrisas, si hubiera habido alguien sentado en el lugar del acompañante, le hubiera roto la cabeza por una adoquín, saben lo que es, esta es la piedra más dura que existe, por eso se hace en las calles con adoquines. Y esto se debe al clima de intolerancia, que yo creo que es justamente uno de los temas que tenemos que eliminar en nuestro país, aquellos que pensamos distintos no somos enemigos, los enemigos están afuera de las fronteras del país y son aquellos que quieren venir a explotarnos, que quieren venir a usar a la Argentina, a valerse de sus riquezas. Aquí hay adversarios y nosotros somos adversarios, férreos adversarios del gobierno nacional que nos ha metido en este clima de violencia política, en este clima de intemperancia y esta es una demostración. En Mercedes, que es el territorio de la Cámpora, es la casa matriz de la Cámpora, bueno, Reina y eso tenemos dos municipios, una administración bicéfala, porque la Cámpora administra recursos que son muchas veces superiores a los del propio municipio y también existe una impunidad, impunidad para hacer este tipo de cosas. Yo no puedo acusar particularmente a nadie en particular, pero sí puedo decir que existe una responsabilidad política, que es la de promover el diálogo, promover la paz, la confrontación pacífica de ideas o la de promover la violencia. En este caso creo que el gobierno no hace otra cosa que promover la violencia y estos son los resultados. Y en materia electoral, ¿qué le puede decir a los mercedinos? ¿Qué les puede proponer el Partido FE? Bueno, el 9 de agosto el Partido FE forma parte del Frente Cambiemos y es una de las cuatro propuestas que ofrece el Frente Cambiemos a la ciudadanía mercedina. Nosotros estamos muy seguros de poder ser la propuesta que surja victoriosa, porque representamos a la mayoría, representamos a los trabajadores, representamos a los productores del campo, que es la actividad principal de la ciudad, representamos a los trabajadores rurales, pero también a la gente de la ciudad, a los barrios. Nuestra lista está compuesta íntegramente por gente de trabajo y de producción, gente honesta, conocida por todos. Y nosotros pensamos poner toda nuestra experiencia, toda nuestra capacidad y nuestro conocimiento al servicio de una nueva Mercedes, una Mercedes segura, donde no pasen este tipo de cosas, una Mercedes limpia, una Mercedes ordenada, una Mercedes que merezca ser vivida y con una comunidad que vuelva a sonreír.